Estar mirándolas Este fin de semana a través de distintas redes sociales se dio a conocer una muy triste noticia El querido actor de telenovelas Luis Cárdenas partió de este mundo Fue la Asociación Nacional de Intérpretes quien a través de su cuenta de Twitter Quien dio a conocer esta pérdida Por supuesto que además enviaron condolencias a sus seres queridos En este mensaje se puede leer lo siguiente La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Luis Cárdenas Recordado por su participación en producciones como Muchachitas, XY, La Revista y Cadenas de Amargura A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI Entre los comentarios fueron varios colegas y fanáticos de Luis Cárdenas Quienes escribieron sentidos mensajes por su pérdida Arlette Pacheco simplemente escribió descanse en paz Juli Calderón escribió Siempre fue un gran ser humano y más sentido pésame y que en paz descanse Hasta este momento aún se desconoce por qué Luis Cárdenas partió de este mundo Pero por su parte la Asociación Nacional de Actores también escribió un comunicado al respecto En su cuenta oficial de Twitter la ANDI señaló que la pérdida de Luis ha sido bastante triste Además mencionó cuál fue su cargo dentro de esta asociación En su mensaje se puede leer lo siguiente La ANDI actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Luis Cárdenas White Quien desempeñaba el cargo de suplente de la Secretaría de Previsión Social De manera ejemplar y amorosa Nuestro sindicato ha perdido a un gran ser humano Nuestras condolencias que en paz descanse Además de esto la ANDI subió una fotografía Dando a conocer que a las 5.30 de la tarde se iba a despedir al querido Luis Entre las respuestas pudimos encontrar Un mensaje de Guillermo Ríos Uno de los colegas de Luis Cárdenas del Instituto Nacional de Bellas Artes Guillermo le deseó un muy buen viaje a su amigo Él lo describió con un gran cariño mencionando Que siempre fue gentil, educado y que fue un gran compañero suyo La amplia trayectoria artística de Luis Cárdenas White Abarca desde películas hasta series Y por supuesto telenovelas Él incluso participó en el programa La Vida es una canción en 2004 Dentro de sus trabajos más destacados se encuentran muchachitas Y cadenas de a** para la misma televisora Su último trabajo en televisión Fue un capítulo del programa Lo que la gente cuenta De igual manera él tuvo varias apariciones En varios capítulos de La Doña Producción en la cual le dio vida a Emilio Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye